Hola, muy buenas a todos, soy Basu y hoy os traigo un nuevo vídeo de GTA V Online en el cual os voy a mostrar un truquillo para poder entrar en vuestro garaje con todas las estrellas que tengáis de la policía sin ningún problema y sin gastar un duro Si, si, lo habéis escuchado bien, sin ningún problema y sin gastar un duro Bueno, lo único que tenemos que tener en cuenta es que tengáis al Lester desbloqueado en el juego y ya está, que tengáis el suficiente nivel para llamarlo y ya está Como todos sabéis, cuando habéis llamado al Lester para que os quite las estrellas si lo volvéis a hacer en un poco rato os dice que no os la puede quitar, que tenéis que esperar 5 minutos que no os las quita, no sé qué, bueno, etc Pues ahora os voy a enseñar el truquillo, es muy fácil y ya está Cuando os diga esto, que no podéis, que no os quita las estrellas ni nada lo único que tendréis que hacer, os acerquéis a vuestro garaje sacáis el móvil y le dais para entrar a una misión os saldrá el mensaje del Lester que os hace pagar, no sé qué, etc le dais a que sí y justo cuando entre en la misión le dais a salir y ya está los 800 dólares o el dinero que os quite al principio os los va a devolver justo a salir de la misión y como veis estoy dentro del garaje con las 4 estrellas y me han devuelto todo el dinero es muy muy fácil y ya está lo único que tenéis que tener en cuenta, como os decía, es que tengáis al Lester tener al Lester desbloqueado y ya está no gastaréis ni un duro y encima os van a dar RPs porque ahora, como veréis, cuando al final del vídeo me dan 400 de RPs algo es algo y ya está daros las gracias por estos primeros días de vídeos en mi canal y nada, también deciros que sí, agradecería mucho que comentarais que me pidierais lo que queréis que grabemos en GTA cualquier sugerencia, siempre es buena, siempre es buena escucharla y nada, muchas gracias, like favoritos y suscribiros si no lo estáis hasta mañana, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!